Hola Hola Tina Si ¿Cómo estás? Bien, nos conocemos Yo quería adquirir tus servicios ¿Nos conocemos? No Bueno, estoy en Esmeralda y Córdoba hospital Si, me ubico Bueno, tenes una hora completa en tu nieta, estoy con mis circulaciones 700 Ah, está bien Y, Artina, una pregunta ¿Cuánto te mido vos? Ya que en la página ¿Cómo? Que te existe en la página, digo Pero acá dice 95, 98, eso yo no entiendo mucho Ah, bueno, pregúntale a tu señora Rápido Tengo un poco Escúr幾 Supongo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Así es Sala ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿No? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Entonces, si quieres ver el video ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!